Santiago 1.27, por favor, alguien queda en la lectura. Mire lo que dice. La región pura y sin mácula delante de Dios es el Padre, es esta. El Padre visitará a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdese sin mancha del mundo. Verso 25 dice, a más arriba, más el que mira atentamente en la perfecta ley y en la libertad persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Tenemos que ser hacedores. Los apóstoles tenían que dar, ayudar a las viudas. A su nombre es la gloria. El diezmo, escuche, el diezmo es la donación de la décima parte de nuestro ingreso en la iglesia. Este matamiento ha sido escogido desde el antiguo tiempo hasta ahora. Jesús dijo, yo no vengo a romper, a dividir y a destruir la ley. ¿Qué dijo Jesús? Hoy yo vengo a destruir la ley. Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplirla. Ahora, si usted no puede, si en su corazón dice, ay, yo tengo que, me salió mil dólares y tengo que dar signo, no, 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 yo no voy a dar, yo no voy a dar. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, ahora es un acto de misericordia si usted dice, bueno, no me cansa porque tengo que dormir, tengo que poner acá, tengo que poner acá, tengo que poner acá. Y tengo que poner acá. Dios mío, tú sabes que no me alcanza, pero aunque sea de lo que yo ahí saco y lo voy a dar de mi corazón, pienso yo. ¿Usted qué cree? ¿Esa persona está cumpliendo o no está cumpliendo? Piense. No está cumpliendo. Porque él sabe que tiene que cumplir con los demás, pero si no le alcanza, cogerá, pero si le alcanza, no tiene debo, no tiene nada, de tacaño no quiere cumplir con lo que está establecido, la palabra de Dios. Se le enferma el hijo y verá cómo gasta. Se le enferma el hijo y verá cuánto gasta. ¿Sabe por qué? A veces hay gente que come y comienza a guardar las bendiciones en sacos rotos. Le entra por aquí y entra y como que se le va. Oye, tenía 50 dólares y ya solamente tengo 5 dólares. ¿Qué dice el libro de Malaquías? Malaquías 3. Lea lo que dice el libro de Malaquías. Escuche, escuche, lea lo que dice el libro de Malaquías. Ven acá, alguien se le cuenta que hay un micrófono. Vamos a ver qué dice Malaquías. ¿Malaquías qué era? 3, 9, ¿no? 6. Ya, 3, 6. Ahí está. Las palabras de la lengua de libertad y lo dice el Espíritu Santo de Dios. 4, 8, 3, 8. Robará el hombre a Dios que vosotros me habéis robado y me dice, ¿en qué te hemos robado en vuestros hielos y ofrendas? Siga. Marítos, no es con maldición porque vosotros en la nación me habéis robado. Ahí no más. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Marítos, lo dice el pastor. Nos dice la palabra. Malditos sois como maldición. ¿Verdad que sí? Sigue, sigue dando la lectura. Traer todos los hielos al alcoholismo. Que haya alimento en mi casa. Y robarme ahora que me lo dice que va a los ejércitos. ¿Ya? Si no vos abriré la ventana de los hielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y sabe que hay gente que ha sido bendecida. Pero los demonios, los demonios hacen, gracias. Los demonios hacen que usted no coja y entiende esta gran verdad. Los espíritus inmundos hacen que usted no entienda esta gran verdad. Y hay gente que ha sido bendecida. Oiga, si solamente con la vida que Dios le ha preservado, le ha preservado la vida. ¿Cuánta gente Dios no nos ha librado de la muerte? Que el COVID. ¿Cuánta gente nos está respirando hoy en día? Que tienen un trabajo. Que Dios nos ha bendecido de una u otra manera. Y hay veces que nos olvidamos. Escúchese. Hay pastores que exigen. No, que tienen que enterar. Y el 10%. Aquí yo no le pongo lo que ponga su corazón. Mucho mejor un pastor, pero no está haciendo cumplir la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, yo ya la sé. Lo que pasa es que usted ya la sabe. Ninguna quiere cumplir. Quien Dios se va a interagar es Dios con usted. Yo no. A su nombre. A mí sí me tocó ayudar a personas. Hay otras personas que me hicieron regalar racinitas de verde. Cuando yo veo que me regalan, dice, pastor, venga. Le voy a dar un 10. Coja ahí unas 3 racinitas de verde. Coja 2. Yo a veces cojo y voy. Y Dios me puede sentir. Y voy a estar en casa. Tenga. Tenga. Y este me dejó por a mí. A su nombre. Gracias, Dios. Porque yo entiendo, yo reconozco que todo lo que viene, no solamente pues para mí, también para bendecir a los demás. Para que se multiplique la bendición. Para que usted también sea bendecida y sea tierra deseable. Cuánta gente nos siente envidado. Yo como quise tener trabajo de ella. Oye, mía, es una de tal trabajo de ella, yo también quisiera tener. Pero ¿por qué Dios a veces usted lo bendice? ¿Sabe por qué? Es por su gesto de corazón. A su nombre. 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 Genesis 3.1 dice que la serpiente era astuta. Genesis 3.1. La serpiente era astuta. Que cualquier animal del campo. Por eso es que la serpiente engañó. Y le dijo, come nomás que no morirán. Come del fruto que Dios dijo que no, come nomás que van a ser como yo sé y no van a morir. La serpiente, hay veces que la serpiente engaña mucho. Más en ese YouTube escuchando tantas y tantas y tantas comidas reguardadas de años, de años, de años. ¿Cuánto alimento mal sazonado, con demasiados ginojotes? La gente come espiritualmente, come, ¿verdad? Sí, yo por eso yo no doy nada. Porque son unos vividores mentiras del diablo. Porque sea como sea. Ahí están los que me conocen. Yo como quiera saco mi comidita. Yo no me desempeño para ser artisísimo. Si Dios me da, gloria a Dios. Si Dios me mantiene, sale mi comidita. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, yo también tengo deuda. No piensen que no, yo también tengo que pagar mi televisor. Como toda persona. Me atraso como toda persona. Pero lo que yo siempre he aprendido. Mira que otra vez, escucha. Otra vez pasó algo tan lindo. No sé, no te me cuento. Yo le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Yo me voy a ir donde fulana está. Pero no quiero ir sin dos reales. Y mi mujer me dice, pero eso era lo que había en cinco dólares. Los únicos cinco dólares que daban para comer nuestra meridia, nuestro almorcito. Y yo le dije, no importa. No, no me lo llevé. Y me fui. Espérenme cuando yo venga. Le digo así. Ahí yo le digo, hacemos una comida una sola en la tarde. Ya. No importa. Espérenme. Y le digo así. Y me fui yo con ella. Porque mis hijos, carajo, les independientes. Ya esa pensadera yo ya no tengo. Entonces ahí usted me espera. Y me dice, pero tengo de ahí. Espérenme. Nomás le digo yo. Me fui. Mire. Yo me fui a hacer la labor espiritual. Fui. Me dijeron que iba a ayudar. Y Dios me puso en mi corazón. Lo que tú tienes. Dase. Tenía cinco. Por acá vino otro. Y me dice, pastor. Esto me tiene regalos. Para que se coman. Dice. Que sea un buen muercito. Ay, gloria a Dios. Compreste. Diez. Y yo dije. Pero Dios me puso en mi corazón. Que lo diera todos los días. A esa persona que estaban necesitando. Ya habíamos orado todo. Entonces yo ya me voy. Y yo veía que estaban ahí unos niñitos. Unos niñitos. Y ya. Uno se da cuenta cuando los bebés están con hambre. Entonces yo cogí. Se metí la mano en el bolsillo. Y yo dije. Ojalá Dios mío que me alcance la gasolina. De Lulao a Guayaquil. Lo único que te despido. Porque no me dejes sin gasolina. Cogí. Tome. Tome la bendiga. Sierva del Señor. Lloré. Y bueno. Gloria a Dios. Me despedí. Yo venía. Dios mío. Que no se me quiera. Botaba esta moto sin gasolina. Dios mío. Ni un centavo. Dios mío. Padre. Permítate que llegué a mi casa. Yo era aquel de Dios. Que algo. Dios mío. Hasta que llegué. Fum. Llegué. Llegué. Va. Digo Mercedes. ¿Sabes qué es lo que pasó? Te digo la verdad. No sé. Dios me puso en mi corazón. Que cogí y lo bendiciera. Y yo bendecí a esa cual. ¿Ya comiste? Tú sí. Ya comí por aquí. Y me dice. ¿Y qué te comiste? Hay un verde. Un huevito. Y ya. Te lo comí. Ah ya. Llegué. Gracias a Dios. Al otro día estaba pensando. ¿Qué hago para mañana? Dios mío. Hay personas que tienen que darle una más caja. Dios mío. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cómo mañana? ¿Qué le digo a Mercedes? Dios mío. Dios mío. Yo estaba entendiendo así. Oigan. Y llegase. Llega la bendición. Mandan a las águilas. Llegan. Le entregan una racine verde. Tome. ¿Qué más era? Bueno. No me acuerdo qué más me dieron. ¿Qué más era? Ah. Una cubeta. Otra de esos huevos. Te eran dos. Cristo bendito. Ya. Y aparte de eso. Y aparte de eso. Tome. Tome, pastor. Un diezmo. Cristo bendito. Señor. Yo me puse como loco. Me puse a llorar. Porque Dios multiplicó. Dios multiplica. Lo que tú das a Dios. Dios te lo multiplica. Sí. Amén. Gloria a Dios. Dios mío, Señor. Dios mío, Señor. Dios. No, pero. Y llega y me bendicieron. Cristo bendito. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú sabes nuestra necesidad. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Cuántas veces. Gloria a Dios. Pero la sentencia es mala. La sentencia quiere que usted no reciba la bendición. Yo le digo cuando yo era ovejita. Me acuerdo tanto un día. Ahí está mi esposa. Hasta él. Hasta el merced diezmaba. Y me dice que ella mismo reconoce. Dice, José. Yo no estoy diezmando. Porque más te voy yo diezmaba. Y me bendecía. A mí. No me faltaba esto. No me faltaba este otro. Merced era una persona que le gustaba diezmar. Tanto así. Que ella cogía así. En dólar, en dólar recogida. En dólar, en dólar recogida. Nosotros no teníamos cocina. La cocina nosotros se nos había dañado. Y ella era fiel. Llevaba los diez. No juega ahí. Le digo, merced. No. Y se lo siento. No, 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 no. Esto sí. A veces esperábamos nosotros. Aguantar de comer. Es que yo digo, ahí está la bendición, hermano. Crean. Aguantar de comer para poder darle a su diezmillo. Y en un momento inesperado, viene el hermano. En una camiante le trae una cocina. Le regaló una cocina. Y dice, merced, Dios mío. Dios es bueno. Porque Dios suple nuestras necesidades. Amén. Una vez yo hice un préstamo. Escucho. Yo hice un préstamo en el Banco de las Naciones. Y yo tenía que darle a mi pastor. Y yo, era una pelea que yo tenía. ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? Yo conocía la palabra. Yo conocía. Digo, ¿le doy o no le doy? No, mejor no le doy. No, que sí le doy. Mejor no, que no le doy. Es una pelea. Y yo digo, merced, ¿tú qué dices? ¿Le doy o no le doy? Y el pastor tiene, le digo. El pastor tiene un trabajo. Le doy o no le doy. Me dice, ¿qué me dice? ¿José? Si Dios te puso, hazme. Hazme. Oye, hermano. Yo cogí. Es una pelea interna. Dios le dijo, merced, sí. Es una pelea interna. Y yo voy, saco del sol. Y yo cogí pan, saqué la mitad. Me lo guardé en el bolsillo. Y yo la mitad cogí pan. Y ahí va a dar. Estaba de dar. Le iba a dar. Pero algo dentro de mí me decía, dalo todo. Porque si tú no lo das todo, vas a quedar mal en el banco. Y algo dentro de mí. Ya la hermana estaba comenzando a recogerle. Y yo me voy al gancho. Dios mío, que la pelea a los dos. Yo no lo doy. Y sacaba la plata y la metí en el sol. Y la volví a sacar. Y yo digo, Dios mío, yo no lo doy. Yo no lo doy. Ese es el problema. Hasta que yo me decidí y lo puse. Vino el hermano y yo. ¡Ah, la carta a mí! Toma y yo estaba. Y yo lloraba. Y yo me había salido un prestigio. Tenía plata. Pero así somos nosotros los hombres. Nos dejamos llevar por nuestro pensamiento. Ahí es donde la serpiente, Satanás, nos engaña. Nos mete fábula. Y yo cogí el mando. Se lo digo así. Esta es la impuesta. No faltaba el mes adelantado. Y me venía la plata y pagaba el banco. Me venía la plata. Es más, había meses que venían de una y de una y de una. Vamos a pagar. Y pagamos. No quedamos mal en ese banco. Nunca quedamos mal en ese banco. Todos nosotros lo pagamos. Pero la gloria sea de Dios. Que yo le digo que si yo no quiera el mando. Yo creo que no hubiera terminar para caerse de Dios. Entonces, la van a caerse de Dios. ¡Gracias! 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 Por eso dice el primer Timoteo 4.1.2, dice Que el Espíritu claramente en los últimos tiempos Algunos apostatarán de la fe. Nos engañarán. Nos apartarán. Nos apartarán. Pastor, pero si no, no tengo para la comida. Bueno, está bien, hermano. Ahora es de tu corazón. Ahora es de tu corazón. Amén. Yo siempre digo, si usted ve que tiene niños pequeños. Usted ve que tiene niños pequeños. Si su corazón está en dar o no dar, ya depende de usted. Pero la Biblia me habla de Elías con una mujer que tenía dos hijos. Dice que esa mujer tenía un poquito de harina. Y iba a hacer unas tortillitas solamente para ella y para sus hijos. ¿Sí o no? Sí. Pero llegó el hombre de Dios. Y le dijo, dame de lo que tú tienes, dámelo. Hay veces que Dios nos prueba. El problema no es la cantidad. No es lo que el pastor vaya a hacer con el viejo. El problema es nosotros. Nosotros somos el problema. Porque creemos. Ah, no, ¿qué vas a hacer con esto? Y a veces no duermen pensando qué van a hacer. ¿Hace o no? ¡Gloria a Dios! Y a veces dice, ahí está mi viejo. Ahí está mi viejo. Ahí está. Pero se le pone al enemigo, le pone a la cabeza. A veces no es así, no es así. No es así. Si no es que al enemigo le pone a la cabeza. Porque todo lo que usted ve, se maneja. Gracias a los viejos. Y aquí ha habido personas, que a mí no me gusta nombrar. Ha habido personas que Dios los ha bendecido. Aquí ha habido personas que Dios ha sido partícipe también de la bendición. Cuando me gusta alguien que es viejo o alguna cuestión. Mire, escuchen. Alguien cogió y yo es viejo. Y me dijo, pastor, escuchen. Y esa persona es testigo. Yo voy a comprar los ventiladores. Esos ventiladores que ustedes ven. Yo voy a comprar los ventiladores para la iglesia. Yo lo voy a dar. No, oye a Dios. Los compró. Escuchen. Los compró. Se compró. Vaya, pregunte cómo están. Y dije, me da cuenta, es tanto. Pase, no, pase por acá, pastor. Porque yo lo voy a comprar la iglesia. Mira cómo es que yo. Cuando usted da, cuando usted siembra, le aseguro que usted recibe su recompensa. Se lo aseguro. Escuchen. Pasó. Pasó algo en esta persona en el trabajo total. Dejó de trabajar. Usted sabe que una empresa, no sé mi hermana que ha trabajado, está trabajando en las empresas. Cuando te sacan de una empresa o cuando tú renuncias de una empresa, tú renuncias de una empresa. Esa empresa te vuelve a recuperar, sí. Yo no veo algo imposible. Créame, yo preguntaba, me dice, no, ya cuando tú renuncias porque no te agrava, no te gusta el trabajo. Pero hay veces que nuestras buenas acciones, nuestro corazón nadivoso, mueve el corazón de los hombres. Dios toca el corazón de los hombres y coge y te vuelve a dar. Amén. A su nombre. Como para que tú entiendas, entiendas y comprendas que Dios está contigo. Que lo que tú siembras, lo que tú estás diciendo, ok, en el momento que yo más necesite, yo sé que tú me vas a bendecir. Porque yo, con mi dinero, he hecho una buena obra. Amén. A su nombre se le aglore. A su nombre se le aglore. A su nombre se le aglore. Cuánto bendicen al Señor. Yo he visto, yo he visto mucha gente que Dios le ha hecho milagros. Yo he visto gente como Dios le ha multiplicado deuda. Por aquí había una hermana también que se congrega. Ella es fielmente con su nieto, escucha. Y había una situación que ella necesitaba. Y ella me decía, pastor, ¿qué hago? Yo le dije, mira, tú tienes que creer. Si tú eres una mujer que tú tienes reserva, has enviado en el alcoholí, en ese alcoholí hay reserva. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que usted... Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Confía en Dios. Él está cumpliendo en su palabra. Probarme en esto, dice el Señor. Si no, os abriré la ventana de los cielos. Y derramaré bendición hasta que sobreaburte. Cogió, le salió, le entregaron. Lavadora, refrigeradora y aire acondicionado. Así. Dios, Dios mío. Y ese señor ave santa. Pastor, pastor, venga, pastor. Estoy con la bendición. Dios es real. Amén. Nosotros limitamos a Dios. Porque pensamos cosas que no tenemos que pensar. A su nombre se la cloro. A su nombre se la cloro. A todos alaban al Señor Jesucristo. El principio de la sana doctrina. La sana doctrina es hablar de las cosas de Dios. Mira lo que dice el segundo de Timoteo. Ahí mismo, segundo de Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán de la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí mismos, maestro, conforme a sus propios deseos, apartando sus oídos de la verdad. Y se volverán a gritos o a fábulas. ¿Qué quiere decirle esto? Yo no he visto que hay gente que quiere saber. Aquí hay un billete. Este billete de 100 dólares me está hablando. Me está diciendo que tienes que darme 500 dólares. Y lo peor es que la gente le cree. A los espíritus engañosos. Le cree. Hermanos, vamos a trabajar aquí en la ONU. Vamos a hacer esto. A su nombre. Gloria a Dios. Miren, lo que yo le di, los sobres. Hubieron muchos que trajeron. Gloria a Dios que con esas platitas que las tenemos por ahí, que hemos arreglado, hemos puesto por aquí, por acá. Con esas platitas que tenemos por ahí. Y eso es que hemos poquito, poquito, lo hemos sacado para ir arreglando aquí. Porque ya le digo, mi hermana nos dijo, bueno, hermano, aquí está, pero yo ahorita no tengo dinero. Hasta el mes que viene y que yo quiero preparar losas. Pero ya encárgate tú, que se invierte tú ahí. Porque es verdad que si yo tuviera un local, este local mínimo no me deja de costar siquiera mis 110 o 120 dólares. Entonces es obvio que cogiera y yo rompiera, se metemos aquí, ponemos por acá. Y cosas por así que Dios le tocó el corazón. A ver, Dios es un hermano que nos bendició por poder también pintar. Entonces yo me doy cuenta que Dios es bueno. A su nombre. A Dios. A su nombre. Teníamos la deuda de un parlante. Yo de una, ¿sabes qué? El pastor, todos nos quedamos ahí. O sea, yo me doy cuenta que Dios es bueno. Tenemos sillones de todo nuestro trabajo que lo estamos haciendo. Pero a veces el enemigo es malo que nos mete cosas en la cabeza. Nos mete cosas en la cabeza para no poder bendecir la obra de Dios. Pero hay personas, que yo cuando tengo en otras congregaciones, que les piden plata. Mira, el sacerdote. ¿Saben cuántos sacerdotes van y los cazan? Van y llevan 200 dólares para que los casen. Y la gente va y lleva. Y aquí yo he cogido y los he cazado. Los he llevado en esos dos palabras. ¿Sí me entiendes? A su nombre. Gloria a Dios. Yo me he dado cuenta de eso. Y me han dicho, Dios mío. Acá la gente dice, ay, ay, siembra. Siembra. A otro. Cuando yo, mi viejo pastor, se los doy a los pobrecitos que estén en la calle. Usted tiene que ser. Usted tiene que ser una persona que tiene que bendecir donde usted come el alimento. Bendiga aquí esta casa de oración. Bendiga aquí esta casa de oración que necesitamos. El apoyo, el hombro de cada uno de nosotros. Para que esto se haga una realidad. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Si usted le toca bendecir, pues bendiga. Si usted le toca venir aquí a ayudar, ayude. Si usted le toca venir a la vida, pues venga. Esfuércese. Todos unánime. Para que Dios nos bendiga a todos. No a uno, sino a todos. Como en el tiempo antiguo. A cada uno de nosotros, porque Dios bendice. Dios bendice al dador. Alegre. Amargado. Bravo. Pequitón. No. Al dador. Alegre. Dice que por ahí yo escuche algo. Dice, le voy a decir, no. Yo no voy a ofender a nadie. Escuche. Ahí dice, pero, pero por qué el encebollado. Si yo di cinco dólares, ¿y por qué? ¿Y por qué me dio un poquito? Entiendan. Hubieron gente que no dieron. Y hubieron gente que dieron. Y sin embargo no comieron. Pero dieron. Y ellos no están. Oye, pastor. Y yo di. ¿Y por qué? Usted a mí no me dio. Dios mío. ¿Qué le pasa? Aquí es la obra de Dios. Si yo veo que yo tengo. Y ella no tiene. Gloria a Dios. Pero yo tengo. Y tú voy también. De mi cinco ahí. ¿Sí me entiendes? O no es así. Si ella no tiene. No la critique. Pues dice que no tenga, pues. Cócese para que Dios le multiplique el acto de su buena voluntad. De su buen corazón. Para que hubiera una persona que corrió. Y me dice, pastor. Yo voy a dar esto. Y no dio. Y por último. Ni siquiera comió. Y sin embargo los que comen. Tras que no dan. Criticando. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué suena así? Eso es malo. Eso es un espíritu. Que se metan a escuchar espíritu de demonio. Que le maquinan el cerebro, la mente. Aquí está con la hermana. ¿Cuántos firmamos a comprar allá? Como veinte dólares. Eso no fue. A su nombre. Gloria a Dios. Ay, pastor. Es que no nos dio pa'l. Y chifre. Y la pu**ica. Que le chifre. No, hermano. No escuches.